Se aumentan los casos de COVID-19 en el departamento de Caquetá. Se conoció que uno de estos casos es positivo en el municipio de San Vicente de Caquetá. De igual manera, un funcionario de la cárcel, El Kundú, dio positivo para COVID-19. El reporte más reciente por parte de la Secretaría de Salud del departamento del Caquetá indica que se están presentando nuevos casos en esta región del país. La cifra aumentó a 17, pero ya se conocieron de manera extraoficial otros dos casos. Uno en San Vicente del Caguán. Se trata de una mujer que al parecer fue víctima de contagio por parte de dos comerciantes que viajaron a ese municipio y que ella los hospedó. Otro caso registrado en la cárcel, El Kundú, donde al parecer un contratista resultó positivo en las pruebas, pero tendría contacto con la cárcel, a Siliconias, situación que es investigada por parte de las autoridades de salud. Por ahora continúan las medidas de prevención dictadas por medio de los decretos de la gobernación del departamento del Caquetá y la presidencia de la República que busca permitir el aislamiento preventivo y lograr que las comunidades eviten el mayor contacto social para prevenir más contagios. La situación es preocupante por el aumento de casos que se está registrando en el departamento y también se conoció que la víctima de COVID-19 en San Vicente del Caguán ya se encuentra recluida en el Hospital María Inmaculada en el área COVID.